... Casi 2.000 mayores motrileños recibirán charlas para prevenir timos a través de una iniciativa que promueve el Ayuntamiento de Motril, a través de las áreas de Acción Social y Seguridad y en la que participa la Comisaría de Policía Nacional. Se trata de una actividad que se realiza desde hace varios años, con la que se pretende proteger de estafas a los colectivos más vulnerables. Por otro lado, el Ayuntamiento de Motril va a invertir más de 110.000 euros en la adquisición de aglomerado asfáltico en Caliente para continuar con el Plan de Mejora de Caminos Rurales del municipio. En estos momentos, los operarios trabajan en la zona de Carchuna y Calahonda, aunque el plan se expande a todo el término municipal. Junto a estos temas destacados, les resumimos en titulares parte del contenido de esta edición de Diario Comarcal de hoy, miércoles. Saludos y bienvenidos. El Área de Inmigración promueve un curso de castellano para extranjeros residentes en la ciudad. La Entidad Local Autónoma de Carchuna y Calahonda programa varias actividades para celebrar el Carnaval. Los Tablones acoge este sábado el Campeonato de Andalucía de Caza de Perdiz con reclamo macho. Diputación impulsa en Berlín la introducción de las frutas y hortalizas de la costa en nuevos mercados. El Hospital de Motril facilita la mediación para aplicar en casa a pacientes intervenidos en cirugía mayor. El Teatro Calderón será el escenario de la obra nacional Se Quieren en la que participa Enrique San Francisco. Las áreas municipales de Acción Social y Seguridad organizan junto a la Policía Nacional unas jornadas de prevención de timos y estafas entre la población de mayores. A lo largo de las próximas tres semanas participarán casi 2.000 personas en la red de centros de mayores del municipio. Los tradicionales timos de la estampita, el tocomocho o el nazareno se mantienen con versiones más actualizadas, pero la población en general sufren otros engaños más actualizados. Personas mayores que contratan sin saberlo servicios de internet, televisión o telefonía móvil suman cada vez más casos. Para prevenir este tipo de delitos, las áreas municipales de Acción Social y Seguridad Ciudadana organizan en colaboración con la Comisaría Policía de Motril unas jornadas didácticas entre el colectivo de personas mayores. En este caso, la responsable municipal de Acción Social, Ángeles López Cano, ha resaltado que es importante que toda la población y especialmente el colectivo de personas mayores esté al tanto de los delitos más frecuentes. Ya llevamos varios años haciendo este tipo de charlas informativas en todos los centros de mayores. Son charlas muy ilustrativas y que están ayudando a muchas personas mayores a conocer situaciones que en situaciones o la han oído o la han sufrido en sus propias carnes y que le está ayudando a tener información y a prevenir situaciones de timo y estafa. Y queremos decir que, por supuesto, a través de la Policía Nacional, que siempre ha querido colaborar con nosotros, pues están dándose todas estas charlas. Vamos a dirigirnos aproximadamente a unos 1.500, 2.000 mayores durante estas tres semanas que duran estas charlas informativas por todos los centros de día. y tengo que decir que cada año también los timos y las estafas y las clases y los tipos cambian y eso conlleva que cada año haya que dar nueva información e incluso muchas veces información que ha dado en otros años, pero que también es bueno recordarla a las personas mayores y a otras personas mayores que se suman a este proyecto. Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Ballesteros, ha informado a los asistentes del peligro que conlleva dejar a personas no autorizadas que entren en los domicilios a revisar las instalaciones de gas. Ballesteros ha recordado que las compañías realizan una campaña informativa antes de presentarse en los domicilios. El DIL también ha recordado que en el ámbito de la seguridad hay que realizar un amplio trabajo en el área de formación. Más vale prevenir que curar, es decir, que si se alerta a la gente para que no sean objeto de un delito, evidentemente se está consiguiendo dos cosas. Primero, que no se cometa el delito y segundo, a la Administración le sale bastante más barato y más rentable desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, que se prevenga antes que luego tener que actuar para resolver o detener al estafador o al timador y con los gastos que ello conlleva, tanto desde el punto de vista social, porque el daño que se le ha causado a la persona estafada o timada, y desde el punto de vista económico, porque hay que poner en marcha más medios de la Administración. Por eso, este tipo de actos y de programas son bastante interesantes porque a la larga son muchísimo más beneficiosos para todos, para el ciudadano y para la Administración. Las jornadas comenzaban esta semana y se desarrollarán durante el resto del mes para llegar a todos los centros municipales de mayores. Las citas consisten en la exhibición de un vídeo didáctico de la Policía Nacional, donde un agente, en este caso José Laoz, aclara las dudas de los asistentes y alerta de los timos más frecuentes y recientes. El Ayuntamiento de Motril va a invertir más de 110.000 euros en la adquisición de aglomerado asfáltico en caliente para continuar con el plan de mejora de caminos rurales del municipio. En estos momentos, los operarios trabajan en la zona de Carchuna y Calahonda, aunque el plan se expande a todo el término municipal. La iniciativa contará con una subvención del Servicio Andaluz de Empleo cofinanciada al 70% por el Fondo Social Europeo. La actuación se enmarca dentro del Programa de Fomento del Empleo Agrario de 2011. El presupuesto máximo de la adjudicación será de 111.000 euros con un máximo de 59 euros por cada tonelada de aglomerado asfáltico suministrada a pie de obra. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas en el registro del Ayuntamiento hasta 15 días después de la publicación de la apertura del concurso en el Boletín Oficial de la provincia. El Área de Inmigración del Ayuntamiento de Motril promueve un curso de castellano para personas extranjeras que residen en la ciudad. La hermana Belén, junto a algunos de sus colaboradores, imparte el monográfico desde hace unas semanas, cada miércoles por la mañana y por la tarde, en el Centro Multifuncional de Varadero. Belén Jiménez explicó que siguen una metodología en la que las tácticas de educación infantil y los diálogos de lo cotidiano se convierten en los protagonistas. Sobre todo es la cercanía, los gestos, y hemos utilizado la cartilla Palau, porque es con, no sé exactamente cómo se dirá, pero es la imagen y las letras y las palabras en evolución. Sí, y bueno, pues eso nos ha ayudado porque no conocían el abecedario nuestro, ni nada, y luego mucho los gestos y la perseverancia. Y pienso también que la confianza, la libertad que se va dando, que nos hacemos entender hasta con los ojos y todo eso, y eso permite que ya repiten las palabras, las conocen, tratamos de hacer conversación de cosas que ellas manejan, los niños, la casa, el colegio, el médico, la familia. Los alimentos que utilizamos, vamos a poner la palabra alimentos, Marisa nos lo va a escribir, y hablamos todas a ver qué alimentos conocemos, cómo los condimentamos para practicar el lenguaje. A ver, alimentos, muy bien. Suña, dinos a ver qué clase de alimentos conoces tú en español. A ver, nombres, nombres de alimentos, de cosas que tú utilizas para cocinar el mundo. Los que compramos en el supermercado. Sí, hay verdura. Verdura, muy bien. Lechuga. Muy bien, ¿qué es eso? La concejala de inmigración, Teresa Morales, por su parte, añadió que este es el segundo año en que se ofrece el curso e incidió en la importancia del idioma para la integración de las personas extranjeras. Ya que cuando hablamos de la integración social de los inmigrantes, hay que recordar que uno de los pilares principales y quizás el más fuerte en el caso de un extranjero que no tenga nuestro idioma es precisamente el idioma del país de acogida. Sin este idioma, sería una barrera, no ya solo a la hora de buscar un trabajo, sino en cualquier momento de su día a día. Es decir, tanto si va a una tienda como el poder hablar con los demás. No se integraría directamente si no tiene ese idioma. Entonces, por eso para nosotros, para el ayuntamiento, en este caso para mi área, pues es muy importante la labor que viene desarrollando la hermana Belén con sus colaboradores, ya que además altruistamente, pues desarrolla el segundo año que hacemos el castellano. Para finalizar también, la hermana Belén hizo un llamamiento a todas las personas que puedan colaborar en esta iniciativa o a las que quieran aprender castellano. Una invitación para si hay alguien en motril español o española o inmigrante también, porque los inmigrantes que ya saben, sería muy bueno que colaboren con sus propios paisanos. La entidad local autónoma de Carchuneca, La Onda, ha programado distintas actividades para celebrar el carnaval en el llano. Así, el viernes, los vecinos del primero de los anejos podrán disfrutar de un pasacalles desde las 4 y media de la tarde con salida desde la ludoteca para llegar al pabellón de deportes donde habrá una gran fiesta. El sábado, a partir de las 11 de la mañana, habrá desfile de disfraces de adultos. Los caleños vivirán su fiesta el viernes 24 de febrero con un pasacalles que a las 4 y media de la tarde saldrá de la ludoteca para llegar al polideportivo donde nuevamente los pequeños serán los protagonistas de una gran fiesta con merienda incluida. La presidenta de la entidad local autónoma de Carchuneca, La Onda, Confección Abarca, ha animado a los vecinos del llano a disfrutar de los carnavales. Los Tablones acoge este sábado la vigésima edición del Campeonato de Andalucía de Caza de Perdiz con Reclamo Macho. Es la primera vez que se celebra una prueba de esta modalidad en la provincia. Además, un motrileño, Francisco Sánchez Castro, defenderá el título de campeón regional de esta especialidad de caza. El campeonato contará con los dos mejores cazadores de cada provincia. Los Tablones celebra este sábado la vigésima edición del Campeonato Regional de Caza con Perdiz de Reclamo Macho. La prueba contará con los dos mejores cazadores de cada provincia andaluza y el actual campeón regional de la modalidad, el motrileño Francisco Sánchez Castro. El responsable de Turismo y Deportes del Ayuntamiento, José García Fuentes, resaltó la importancia que supone organizar esta prueba para el municipio y la comarca. Creo que hay que sentirse satisfechos por lo que supone. Supone, en primer lugar, que se celebre aquí, supone una amplísima difusión en todos los medios de comunicación, a nivel nacional, especialmente, de los medios que son específicos del sector de la caza, medios para los aficionados, que lo hay mucho y muy bueno. Y luego, pues, también lo que supone para nuestra ciudad esa promoción en medios de comunicación, pero también lo que supone la afluencia de todos los participantes, todos los familiares, todos los amantes y aficionados a la caza que se van a desplazar a nuestra ciudad y que esperemos que disfruten de todas las excelencias de nuestra ciudad. Y Motril, durante este fin de semana, acoja, pues, con los brazos abiertos a todos los participantes y aficionados de la caza que van a venir procedentes de toda la geografía andaluza. Por su parte, la concejala de anejos, Concepción Abarca, destacó que la organización haya elegido el anejo de los tablones para la cita. Desde el Ayuntamiento tenemos que apoyar siempre esta clase de iniciativas y lo hacemos poniendo a disposición de la organización todo lo que esté en nuestras manos para que puedan desarrollar este acto sin la mayor perfección posible. Quiero agradecer, como no, a la Federación de Caza Andaluza y al Club Deportivo de Caza de los Tablones que haya pensado en que se hagan los tablones como sede para este campeonato y que seguro que existirían otras provincias que también querrían y otros anejos que querrían hacerlo allí. Para nosotros es un orgullo que se haga en los tablones, que se haga en Motril. El presidente del Club Deportivo de Caza de los Tablones, Miguel Sánchez, agradeció a la Federación Andaluza y a la delegación provincial que haya optado por el anejo motrileño para esta prueba, que es la primera de la modalidad que se celebra en la provincia. El presidente de los Cazadores de los Tablones resaltó que la Federación designó la propuesta por el éxito organizativo del campeonato provincial celebrado en el 2010. Sánchez manifestó que la caza de perdiz con reclamo Es una modalidad de caza selectiva que sirve para controlar la población y el equilibrio de la especie. Se prepara un cazadero donde tiene unas medidas, son 20 por 12, 20 de largo, 12 de ancho. Se prepara, hay tres jueces en este campeonato, hay tres jueces porque el provincial tiene dos, el andaluz tiene tres y el de España tiene cuatro jueces. Bien, hay unos cazilleros a una distancia que creo que son cinco metros de lo que es el pulpitillo tanto colgadero como lo quieran llamar, donde se pone la perdiz, y le dan cinco minutos de salida. O sea, el pájaro, si en cinco minutos no ha cantado, automáticamente es descalificado. Tienen que empezar a trabajar cuanto antes. Quiere decir que cuanto va pasando el tiempo, van descontándole puntos. Los gestos, los movimientos, si vota, si salta, todo ello. ¿Qué pasa? Que aquí ya hay una igualdad. Porque si cada uno va a tener dos perdices en un casillero y cuando su paro esté cantando y los jueces lo crean conveniente, lo van a soltar los dos, pues siempre va a tener todos dos perdices. Y ya hay disponible de media hora, 30 minutos. El acceso para contemplar la prueba es libre y existe un circuito cerrado de televisión para seguir todo el concurso con detalle. El campeonato comenzará a las 8 de la mañana y se desarrollará hasta las 5 de la tarde de forma ininterrumpida, cuando tendrá lugar la entrega de premios. Los participantes tendrán a su disposición un microbus para realizar una visita guiada por la red de museos de la ciudad. Los pacientes intervenidos de determinados procesos en la unidad de cirugía mayor ambulatoria reciben en el momento del alta y junto al informe de su intervención, cuidados y tratamiento a desarrollar. Una bolsa con la medicación necesaria para llevar a cabo la analgesia domiciliaria durante las 48 horas siguientes a la intervención. Las unidades de gestión clínica, de farmacia de área y bloque quirúrgico han trabajado para poner en marcha este proyecto que tiene entre sus objetivos aumentar la calidad y seguridad en la atención sanitaria a los usuarios, facilitando el acceso de estos a la medicación y mejorando el proceso de control del dolor posoperatorio. Así, la bolsa de analgesia posoperatoria ha comenzado a entregarse este año a pacientes intervenidos de diversas dolencias, a la vez que se le informa de cómo hacer un uso adecuado de ellos, dándole también una hoja de instrucciones con información clara y sencilla sobre cómo tomarlos, según la intensidad del dolor. Esto evita posibles errores de medicación y de mejora, por tanto, la seguridad del paciente. El aumento de la comodidad es otro de los beneficios que obtendrán las aproximadamente 600 personas que son intervenidas por estos procesos anualmente, ya que dispondrán de los medicamentos necesarios para controlar su dolor tras el alta, evitando así tener que pedir cita en su centro de salud y así para conseguir recetas o acudir directamente a la farmacia a buscar la medicación. Esta medida proporciona otras ventajas añadidas, ya que promueve un uso más eficiente del medicamento al evitar que el paciente adquiera una caja de analgésicos que no va a utilizar hasta su fin. El ahorro que esta medida supone para el usuario se extiende a toda la ciudadanía y fomenta el cuidado del medio ambiente que no se ve afectado por los efectos contaminantes de los medicamentos que los usuarios tiran sin reciclar cuando estos han caducado. Lograr una incorporación más rápida del paciente a su domicilio es otro de los beneficios obtenidos con esta medida, reduciendo además los reingresos e incrementando la calidad de los servicios de atención domiciliaria en el paciente operado con un seguimiento más estrecho en cada caso. Gracias por ver el video.